yo empiezo con esta máquina calentando tres set de 20 repeticiones continuos con poco peso haciéndolo lento 20 repeticiones así como lo estás viendo y 20 repeticiones creo se llaman isométricas si no me equivoco y esto es para estimular la parte que queremos trabajar en este caso sacarle el jugo y toda la potencia al glúteo para explotarlo y hacerlo crecer un poco de agua y el jugo 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 y lo un poco de agua sin comer osphor avere 000 tu im no no aquí empieza mi entrenamiento muchachos dejando atrás las tres series de 20 repeticiones del calentamiento vamos a empezar a hacer nuestras series pero ahora sí con un peso que uno pueda realizar sus 20 15 12 y 12 repeticiones aquí los voy a dejar con esta máquina yo termino muerta muchachos yo hago dos ejercicios en uno hago lo que son las repeticiones isométricas y las que ustedes están viendo y terminó casi matada pero aquí les dejo lo que es esta máquina y después les sigo explicando en el siguiente ejercicio ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 315 libras. Gracias. Gracias. Ya para terminar mi rutina de glúteos el día de hoy muchachos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.